Bueno amigos, continuamos en nuestra mañana, lo habíamos anunciado y está con nosotros nuestro amigo Walter Torreta. ¿Cómo estás Walter? Buenos días, Mancito. ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Bien, bien. Bueno, preparándote para algo que va a ser la primera vez que vas a... Va a ser la segunda vez que se armó todo el tema de hacer las fiestas, el día de campo. Y bueno, después agarramos y con el tema pandemia, no se pudo hacer nada. Y bueno, eso cortó todo, ¿no? Ah, unos cuantos. Así que bueno, vamos a arrancar ahora el sábado 28 con el día de campo, que creo que en la publicidad nos está diciendo. Todo con protocolo que nos exigen también por el tema de pandemia. Más allá de ser en un lugar grande como un campo, ¿no? Es un casco, una estancia, lo que es el establecimiento de San Guillermo. Así que bueno, creo que en la página está lo que era todo el complejo. Es un complejo turístico, que en sí es complejo turístico, que es para hospedaje también, es para 12 personas para esperar de noche, para esperar, digo, para las fiestas. O sea, el año pasado arrancamos en febrero. Y bueno, como te vuelvo a repetir, la pandemia nos complicó porque a todo el mundo. Pero bueno, ahora arrancamos con el día de campo, el sábado 28. Y bueno, creo que se escuchan en la radio que vas a ir a andar un poco acá abajo. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a estar, porque además, más allá del día del campo, que uno, vivimos acá, los campos están cerquita. Pero hay mucha gente que por ahí vive en Buenos Aires que debe ser algo fantástico para ellos pasar un día distendidos, ¿no? No, no, lo que tiene que, bueno, con todo esto, te vuelvo a repetir, el espacio verde, al aire libre, hay mucha gente que quiere salir, quiere moverse en el sentido de, estuve mucho tiempo encerrado. Sí, sí. Entonces, vos le hablás del día de campo, más allá que, por supuesto, que en el día de campo va a ser, te vuelvo a repetir, de entrada un desayuno de bienvenida, va a haber, le agregamos yoga y meditación, después un almuerzo, va a haber cabalgata, viene una mujer que da reiki, también, eso con un costo adicional. Claro. Bueno, pero bueno, todo el conjunto, el cancha de bola, el cancha de fútbol, va a estar lindo, va a estar lindo, la cabalgata, eso es todo incluido con lo que es el día de campo. Así que, bueno, espero a ver. Que saque también. Sí, sí. Walter, y la señora que está escuchándote por radio, viéndote por televisión o por redes sociales, ¿hasta cuándo tiene tiempo para inscribirse? Mira, el tiempo, por el cupo, más allá del cupo, es por la cantidad, por el espacio, ¿no? Nosotros queríamos cerrar hoy, a la noche, lo que es el cupo de cierta cantidad de personas. Pero bueno, como dijiste vos, hay gente de Buenos Aires, gente que todavía no se enteró, porque hoy están lloviendo mensajes, y bueno, la idea es estirarlo hasta mañana, a la noche, para cerrar totalmente el tema del cupo, porque no tenemos más capacidad, en el sentido, por protocolo, no quiero meter, no puedo, y no quiero tampoco. Te digo más, las mesas van a ser, por burbuja, por una familia de seis personas, va a tener su mesa con la familia. Una pareja va a tener su mesita aparte, con... Si, no es que haya un tablón grande para... No, 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 va a ser todo de distintas burbujas, ¿verdad? Estamos hablando de que una parejita viene, es decir, bueno, esa pareja se va a sentar en una mesita, que están las mesas, ya creo que hay treinta y pico mesas destinadas para lo que son las parejitas, y después, bueno, todas mesas de grupos de ocho, que, te vuelvo a repetir, es para la burbuja familiar, no es para meter todo mezclado, ¿verdad? Eso quiero aclararlo, porque, viste, si no, se junta gente, no, no, mantener la distancia social, siempre y cuando, si, lo que nos dice el protocolo. Claro, claro, es fundamental respetarlo, ¿no? Ni hablar, ni hablar, eso es lo que... Así que, bueno, vamos a largar, a ver qué pasa. Walter, ¿de qué hora empieza? A las nueve de la mañana, abren las puertas, nueve y media, más o menos, va a estar llegando la gente, si, nueve y media, diez menos cuarto, va a ser el desayuno de bienvenida, que, como te digo, va a haber un desayuno... Campero. Creo que va a estar, vos, pues está... Sí, vamos a estar temprano. Así que, bueno, el desayuno, después del desayuno, la persona que quiere hacer otro, hay cancha de fútbol, cancha... El que quiere hacer deporte, es decir, o el que quiere, como es, andar a caballo, tal, a caballegata, y como es, y después, bueno, en ese momento, también hay gente que va a hacer, o se va a quedar mirando, paseando en el campo, ahí en el casco, o va a querer andar a caballo. Y la otra parte, de lo que quiere hacer yoga y meditación, hay una profe que da yoga y meditación, en que va a hacer esa hora y pico. Vamos a ver cuánta gente hay, por lo mejor tenemos que hacer dos, tengo que hablar con ella, porque a lo mejor si hay mucha cantidad de gente para ayuda y meditación, vamos a hacer una hora en la mañana, y una hora en la tarde, eso todavía no lo... porque no sé, te digo la verdad, hoy tengo pedido, y creo que mañana de la noche tengo que cerrar el tema de... por el cupo, ¿no es cierto? Claro, claro. Así que, bueno. ¿Almuerzo? Almuerzo, te lo digo, vamos a hacer de entrada una empanadita, una empanadita de entrada, unas tostaditas con cibulet, después lo que es pollo, ensaladas varias, todo lo que es ensalada, y asado. Asado vacío, o costilla, así que, bueno, la idea es hacer eso. Y después postre. A la tarde, esto lo quiero aclarar, a la tarde va a ser, va a haber, hay un fogón, se va a prender el fogón, la gente que va, quiere tomar mate, nosotros le vamos a dar el agua caliente, ¿no? Que se lleve el mate, el equipo de mate, así que, bueno, va a haber una mateada con pasteles, que te escuché que dijiste... Claro, de Govín, ¿no? No sé si de Govín, pero la mujer de que hace para la fiesta de Govín, que seguro la voy a ver hoy, y, bueno, torta frita, unas cuantas cosas. Va a ser muy lindo, además el día va a acompañar, ¿no? Las 25 grados, así que... Qué lindo, vuelta. Espero que se preste lo que te digo, el día, la gente, siempre y cuando respetemos la distancia, ¿no? Pero bueno, todo se organiza, va a haber gente, va a haber mozas, va a haber... que, bueno, van a servir a la gente, te digo, más, la gente en sí, por cuestiones de contacto, va a haber dos tablones, dos tablones, dos mesas grandes, que va a ser todo lo que la gente se levante y agarre el desayuno, lo que hay en el desayuno, y lo que es el almuerzo, las ensaladas van a estar en la mesa grande, la gente se tiene que levantar, lo que le van a servir las mozas va a ser la bebida, lo que es la carne, que le van a sacar a la parrilla, se van a llevar a la mesa, pero después creo que lo mejor es que la gente se levante, individualmente, cada uno, a buscar la ensalada, o lo que sea, por el tema de menos manoseo, en el sentido de, así que bueno, va a estar bueno, va a estar bueno, está muy bien organizado, o por lo menos la estrategia está bien preparada, si, si se organizó, como te digo, todo basa en la gente, que concrete, ¿no? y el clima, por supuesto, pero si, si se organizó, lo mejor posible, por supuesto, siempre alguna cosa se puede escapar, no es que, todo sale perfecto, lo mejor es que salga todo perfecto, pero a veces se complica, no se complica, creo que la parte climática, estamos recontra bien, en la parte lugar, que conozca el lugar, una cosa verlo por foto, otra cosa verlo personalmente, o estar en el lugar, me pasa, porque viene gente de Buenos Aires, gente de la zona, y cuando ven en el lugar, decir, ahora está, bueno, la pileta no está, por el tema de, no está en buena temporada, pero bueno, tiene un tanque australiano, en si el lugar tiene parrilla, tiene un nuevo barro, tiene, está un complejo, para decir, puedo venir con mi familia, hay despedida de soltero, tengo cumpleaños de 15 por delante, también el lugar se presta, como para alquilar, para fiestas, por eso te digo que, no solamente para hospedar, y empezamos a hacer el día de campo, porque mucha gente me ha pedido, mucha gente pide, ¿cuánto es el día de campo? ¿Cómo está el día de campo? ¿Cuándo hacen el día de campo? Tengo pedido de día de campo, muchísimo, pero bueno, con todo, te vuelvo a repetir, el tema de pandemia, no, en un momento, cuando se armó el día de campo, ante la fecha anterior, dijimos, no, no, se complicó todo, y no quise asumir riesgo de nada, entonces, se suspendió, teníamos la publicidad, la publicidad, se había alargado publicidad, y bueno, se tuvo que frenar todo, por pandemia, pero bueno, no soy el único, hay mucha gente, que estuvo complicada, y sigue complicada, los salones de fiesta, hoy están muy complicados todavía, porque tienen un 50%, para meterse, entonces, yo, tengo el protocolo, pero al aire libre, entonces, es otra clase de, me piden requisito, para decirte, por pandemia, o lo que sea. Walter, ¿y cómo llega la gente? ¿Dónde está ubicado? Nosotros estamos ubicados, en ruta 51, kilómetro 112, de Carmen de Areco, hacia el lado de Arrecife, estamos 6 kilómetros, pegado a la ruta, estamos a 120 metros, con un boulevard de planta, kilómetro 112. Vamos por el camino de tierra, llegamos a la 51, y doblamos. Sí, prácticamente, todo el que va a Carmen, creo que, vas por el camino, que es famoso, que va al balneario, y si no, vas por el camino de la Colorado. Exacto. El camino de la Colorado, llega a la ruta 51, y doblás a tu izquierda, y llegás al kilómetro 112, 102 y medio, ahí está San Guillermo, te va a dar cuenta, por el boulevard, la entrada, pero igual, cualquier cosa, que quiere contactarse, está el teléfono, la placa, o mismo, lo piden, así que, le mandamos la ubicación, no hay que estar re práctico, por lo que pasa, y llegan al lugar, así que, va a estar lindo, espero que, que, que se dé, lo mejor posible para todo, y bueno. Y que va a ser mucha gente. ¿Sabés lo que, lo que pienso Walter? Dime. Imaginate, vos, la persona que vive en Buenos Aires, que trabaja, que va a la casa, de la casa al trabajo, que vive encerrado, que lo único que ve, es cemento, edificio. No, no me ha pasado, te digo, tengo gente que alquile, que me viene a alquilar, para quedarse fin de semana, estamos trabajando en sí, para hospedaje, fin de semana, y vos los escuchás, y uno está acostumbrado, nosotros mismos, nosotros salimos, hacemos 200 metros, y estamos en el campo. Exacto. yo me crié en el lugar, vivo en el campo, y vos decís, tenemos, es triste escucharlo, con el tema de pandemia, nosotros más allá, estuvimos todos encerrados, ¿no? Estuvimos todos, pero, esta gente, tenían que bajar, media cuadra, y, y cuando vienen, yo les llamo porteños, no es que haga una diferencia, por el porteño, pero el porteño, el porteño, vienen los porteños, al campo, y hacen, prenden el fogón, todo, y de noche, me piden, que apague las luces, viste, de San Guillermo, y yo digo, vos decís, ¿por qué? Porque mismo te dicen, yo quiero ver las estrellas, loco, hacerme el favor, porque no vemos las estrellas, en Buenos Aires, miramos para arriba, es todo edificio, y no vamos a ver, ni el cielo vemos, digo, ¿en serio? Y entonces vos les decís, sí, por favor, entonces, hacen, y bueno, como decís vos, pandemia, te podés dejar, semejante edificio, estar encerrado, no poder salir a ningún lado, el tipo que viene, te juro, hay gente que viene, se agarra a reposar, se va al medio del parque, y se siente, y vos decís, la libertad, aparte, otras cosas, van a trabajar, vuelven, en un horario, ocho horas a tu casa, y a tu casa, al trabajo, acá como te digo, tengo mucho pedido, más allá del complejo, que quedó perfecto, con toda, con aire acondicionado, con calefacción, la casa, el chalé, con pileta, tiene todo, hasta la vajilla, blanquería, tiene todo, para que vos traigas el bolso, te bajés, del auto, de estacionamiento, y te metás dentro de la casa, y vos decís, tengo todo, pero es como te digo, la gente, quiere la libertad, hay mucha gente, que se viene, en moto, venido, en moto, una moto 110, venido de, de San Isidro, pues sí, y se viene, pero gente, bien, es otro mundo, es otro mundo, otra realidad, que uno no, está lejos de eso, pero bueno, yo cuando voy a Buenos Aires, mismo lo digo, es muy lindo Buenos Aires, es precioso, pero es para pasear, al que está acostumbrado, Juan, no, no, uno que está acostumbrado, a este tipo de vida, no la cambia, no, no, por eso que te digo, mira, tengo algunos mensajes, Walter, dale, Day, Ludoña, dice hermoso lugar, sí, fue gente que estuvo en el campo, sí, bueno, mira vos, Claudia dice, qué buena nota, bueno, me alegro, Nacho pone el dedo para arriba, también, evidentemente le gusta, la gente de Salmento, puede ir si quiere, sí, todo el campo está abierto, para toda clase de gente, no te estoy diciendo, que yo tengo, no, no, la gente general, ¿verdad? no, no es que hay, ah no, porque es un lugar, no, no es un lugar, ni caro, ni barato, no es un lugar, para día de campo, el que quiere ir, estamos hablando del costo, cuando me manden a mí, por mensaje, o a la página, le vamos a decir, las tarifas, todo, ¿por qué? pues hay distintas tarifas, para menores, para adultos, entonces, con esto no es que lo quiero decir, en vivo, sino que, cuando mandan, me dicen, un grupo familiar, hay contingente, me han pedido, me están llamando contingente, para ver si pueden venir, a ver qué precio, ¿me entienden? entonces, con esto, la gente que quiera, puede ir a San Guillermo, por supuesto, con reserva, porque como te digo, tengo cierta cantidad de mesas, cierta cantidad de, no es que tengo, al aire libre puedo decir, bueno, venga la gente, hay un cupo, y eso lo quiero respetar, porque no puedo, ponerme más gente, la que no puedo meterme, entonces, esa es la idea, Ezequiel González dice, buena esa mi amigo, Ezequiel González, sí, lo conozco, hay mucha gente, hay mucha gente, vos naciste acá, Walter, sí, nací acá, yo soy de acá, pasa que bueno, mi familia, está en Carmen, el casco, el complejo, está en Carmen, y bueno, yo nací acá, tengo muchos conocidos, acá en Sarmiento, después, bueno, como estoy en el campo, voy para allá, vengo, estoy en pareja, acá en novio, acá en Sarmiento, claro, pero sí, sí, bien, bien, no, no viene, la verdad que, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, el amigo Pinocho Sánchez, no sé si lo llaman, Pinocho manda un WhatsApp, que te lo voy a abrir, dice, felicitaciones Walter, muchísimas gracias Pino, agradecido el saludo, sí, Pinocho sí lo conozco, ¿sabés qué pienso Walter? Dime, nosotros vamos a ir, yo voy a aceptar tu invitación, por supuesto, vamos a hacer algún vivo, para que la gente lo pueda, conocer, filmar, grabar para pasar en el canal, si vas a la reposera, aprovechás los 25 grados, abajo de un árbol, un matecito, con tu pareja, o solo, si no tenés, respirás, escuchás los pajaritos, cambiás tu mente, te renovás, y encarás la semana, con otras ganas, ¿no? Sí, no, no, quedate tranquilo, que lo vas a sentir, lo vas a notar, porque bueno, para el tipo que labura, está todo como vos dijiste, y lo vuelvo a repetir yo, el tipo que está, encerrado, laburando, y decir, me quiero ir, te lleva a tu reposera, por más que vos decís, voy como, no hago yoga, meditación, pero voy, voy al campo, sea el complejo, que es lo que es San Guillermo, o otra clase de campo, ¿entendés? Ya con el aire puro, y estás libre de, de todo, de si, hasta si querés apagar el teléfono, bueno, en San Guillermo, no sé si le va a llegar, pero, hay wifi, también, ¿entendés? tenemos internet, para que ponés, y no importa, después cuando llegue la gente, se puede dar la clave, para que, pero, desconectarte de todo, sí, sí, no, está, pero bueno, buenísimo, lo que me estabas diciendo vos, decirte, llevar la reposera, aparte, bueno, después, el desayuno, a la tarde, por eso, yo lo que quiero remarcar, es que lleven el mate, y el que no va a tomar mate, decir, bueno, va a estar la mesa, nosotros nos vamos a servir, el pocillo con agua caliente, si quieren tomar un té, hay gente, a lo mejor no toma, o café, eso lo quiero aclarar, porque si no, la obligación es llevar mate, no, hay gente, a lo mejor no toma mate, y quiere tomar un té, o un café, se le va a dar a la tarde, para lo que, va a haber un fogón, vamos a prender un fogón, vamos a ver si podemos, llevar la pareja esta, que baila, claro, andamos buscando una pareja, la idea no, hay pareja, pasa que quiero armar algo, para que, a ver si la pareja esa, quiere a la gente que va, enseñarle un poco el folclore, hacer tipo, no te digo un show, pero la gente decir, una chacarera, un gato, vos me enteré, que sabés bailar, si, si, pero poca, Walter, otro mensaje, de Claudia, dice, que grande Walter, te va a ir re bien, muchísimas gracias, y el tiempo, va a acompañar, si, no, gracias, si, si, creo que si, para inscribirse Walter, hay algún número de teléfono, si, está el número de la página, que es el número particular, de San Guillermo, manden mensaje, Whatsapp, o llaman, ¿no lo recordás? si, si, 2273, 40, 43, 48, es el número de complejo San Guillermo, 2273, 40, 43, 48, es el contacto de San Guillermo, así que bueno, y si no por la página, de lo que es, establecimiento San Guillermo de Instagram, pueden mandar un mensaje, o en Facebook también estamos, como establecimiento San Guillermo, así que pueden mandar tranquilamente, no hay problema, le van a contestar, ni bien se vea el mensaje, la persona que esté, en la página, lo va a responder al toque, ¿por qué San Guillermo? en sí, en San Guillermo, según lo que tengo entendido, cuando se compró, era, era, un cura, eh, que estuvo, no sé si pasó por San Guillermo, yo tengo esto, lo que me contaron, porque eso lo compró mi abuelo, hace año, entonces, había una placa de San Guillermo, antiguamente, que estaba relacionado, con lo que es el monasterio, ¿viste? no sé cómo, yo no me puse a averiguar, a fondo, porque como te digo, eh, cuando fue, establecimiento San Guillermo, siempre fue establecimiento de San Guillermo, eh, pero lo que tengo entendido, que en la entrada de San Guillermo, había una placa, que estaba relacionada, con el monasterio, eh, por un cura que había pasado, o un cura que vivió antiguamente, esos campos eran de Tatay, en frente, lo que era, Tatay tenía en frente, lo que, también se decía Tatay, era todo, era todo Tatay, pero bueno, después, por intermedio, de lo que fue un cura, creo, que pasó que era San Guillermo, era Guillermo, le pusieron San Guillermo, creo, por el santo, estaba relacionado así, no te puedo decir bien, con fundamento, de dónde viene, pero, lo que averigüé un poquito, por lo que decía mi abuelo, mi abuela, era algo así, así que, y bueno, el dueño quedó San Guillermo, y San Guillermo va a ser toda la vida, y bueno, pero relacionado, San Guillermo es un santo, así que, va a quedar siempre San Guillermo, nunca se va a cambiar, Walter, Walter, dijiste nueve y media, nueve, nueve y media, más o menos, nueve y media, nueve y media, las tranquilas, las puertas se van a abrir a las nueve, pero nueve y media, para el que quiere ir llegando, y va a ser el tipo, diez, diez menos cuarto, el desayuno, igual, que va a llegar, va a ir en moza, y van a estar las mesas hervidas, el que quiere llegar, no es que tiene que esperar que lleguen, veinte personas, no, el que va llegando, se va sirviendo, va desayunando, porque si no, no puedo hacer todo coordinado, que pueda ser, entonces, esa es la idea, que la gente va llegando, ¿hasta qué hora? hasta las, dieciocho horas, tarde, si, bueno, el que se quiere ir, se puede ir, pero, esa es la idea, de nueve a dieciocho, está bien, perfecto, a la tarde, bueno, va a haber un fogón, el fogón se va a prender, así que, bueno, como te digo, si presta que el día, va a estar lindo, veinticinco grados, el fogón lo va a prender igual, y va a decir, la gente quiere tomar mate, alrededor del fogón, claro, claro, lo puedo hacer tranquilamente, así que, bueno, yo lo que pido, que lleven el mate, y bueno, es todo lo que te tengo para decir, y a disfrutarlo, Walter, y a hablar, te espero a vos, a Marcela, creo que Marcela, no estaba invitada hasta ahora, no, yo te invité a vos, invité a ella, así que, bueno, la idea, después lo debatís vos, si la llevás, no la llevás, y, dejame pensarlo, no, si la vamos a llevar, va a ser muy lindo, va a ser muy lindo, y sobre todo, para aquellos que necesitan, un poco de tranquilidad, y de paz, que aprovechen el día, porque, es para aprovechar, están todos invitados, el que quiere consultar, no me molesta, así que, el que quiera ir, está todo, todo el mundo invitado, a lo que es el establecimiento San Guillermo, y bueno, los espero, te espero a vos Juan, a Marcela, así que bueno, agradezco, agradezco, a la audiencia, a tu audiencia, o sea, que espera dos, espera dos, acá somos más de dos, pero bueno, ah, ahí se suma gente, no está saliendo el aire, se cortó, justo se cortó, Claudio dice, si va a haber torta frita, si, estamos viendo a alguna persona, que prometió torta frita, que es muy amiga de San Guillermo, así que bueno, si, creo que si, también va a haber torta frita, Walter, muchas gracias, gracias a vos, a tu audiencia, y muchísimas gracias, te esperamos, los esperamos a toda la audiencia, que quiera ir, está una tranquera abierta, las puertas abiertas de San Guillermo, para toda la gente que quiera ir, gracias Walter, a vos, muchas gracias.